Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de los sets de entrenamiento, validación y prueba. Hace poco en otro video les hablé de cómo usar modelos de machine learning más complejos para mejorar la calidad de nuestras predicciones. Si se lo perdieron, les dejo este video por acá. En ese video también les hablé de que los modelos sufren de overfitting, si son muy complejos o si los entrenamos durante bastante tiempo. Sin embargo, también les hablé de cómo esto podemos detectar que estamos incurriendo en esta situación. Y esto fue a través de dividir nuestros datos entre validación, entrenamiento y prueba. Idealmente tienes que dividir tus datos en tres sets. Uno de entrenamiento o training, uno de validación o validation y uno de prueba o testing. Y en este video les voy a hablar un poco más de las razones que tenemos para dividir nuestros datos entre estos tres sets. Los sets de datos de entrenamiento y de prueba pueden ser los más sencillos de entender. Pero vamos a revisitar su función y su relación con el algoritmo de machine learning que estemos usando. En nuestro caso, como dije en el video anterior, esta era la ecuación central de la regresión lineal, de la cual les he estado hablando. Esta es una de las ecuaciones centrales del algoritmo, que se forma por diversos elementos de los cuales les hablaré más detalladamente más adelante. Pero bueno, comencemos con los sets. El set de entrenamiento o training. Como su nombre lo indica, el set de entrenamiento permite entrenar a tu algoritmo. Es este set el que se utilizará para determinar el valor de los parámetros, en nuestro caso. Este nos ayuda automáticamente a encontrar los valores para cada una de las Ws. Y este set es directamente utilizado en el entrenamiento. Nuestro algoritmo tiene que tener acceso a todos estos datos. Ahora el set de validación o validation. Este set nos ayuda a nosotros, sí, a nosotros, los que estamos utilizando los algoritmos para aprender los hiperparámetros de nuestros algoritmos. ¿Qué son los hiperparámetros? Te podrías estar preguntando. Pues bien, estos son parámetros del algoritmo que son establecidos manualmente antes de comenzar el entrenamiento. En nuestro caso, con la regresión lineal, nuestros hiperparámetros son i, el grado del pronomio, y alfa, el learning rate. Y digo que nos ayudan a nosotros, los que estamos creando el modelo, porque son utilizados para encontrar los valores ideales para los parámetros del modelo. Si bien puedes tratar de establecer estos utilizando solo el set de entrenamiento, el set de validación nos ayuda a tener otros valores de referencia para corroborar que el aprendizaje de nuestro algoritmo se esté realizando de buena manera. Y por último, el set de prueba o testing. El conjunto de datos de prueba nos ofrece una manera de corroborar que tanto nuestra selección de hiperparámetros, así como los parámetros que fueron aprendidos, funcionan en nuevos datos. Además de que utilizando este mismo conjunto de datos, nos ayuda a tener un terreno justo para comparar el desempeño de diversos algoritmos. Ahora, una de las preguntas más comunes, y debo de aceptar que yo también tenía esa duda, es ¿por qué no deberíamos utilizar este set para la validación? Es decir, ¿por qué no simplemente reemplazar nuestra validación por los datos de prueba? Pues bien, si te das cuenta, al modificar los hiperparámetros de acuerdo a nuestro set de validación, podríamos incurrir en una situación de overfitting. Es decir, no solo nuestro algoritmo puede sobreajustar sus parámetros a los datos de entrenamiento, sino que nosotros podemos sobreajustar los hiperparámetros a los datos de validación. Y utilizar un set de prueba completamente aislado del entrenamiento nos ayuda a corroborar que no estamos incurriendo en esta situación. Ahora podría surgir la duda sobre cómo separarnos. Y es que bueno, en este sentido hay muchas heurísticas y reglas generalmente aceptadas. Muchas de estas dependen de la cantidad de la información que tengas a la mano y del algoritmo que estés usando. Pero para comenzar, por ejemplo, podrías dividir tu dataset en 80% para entrenamiento y 20% para pruebas. Después, y si es posible, o en unos casos si es recomendable, podrías dividir el conjunto de entrenamiento en validación y nuevamente entrenamiento, para que al final te quedes con algo como 60% de los datos para entrenamiento, 20% para validación y 20% para pruebas. Recuerda, es importantísimo que mantengas una separación completa entre tus datos. Nunca, nunca, nunca dejes que tu conjunto de datos de prueba se mezcle con los que estás utilizando para entrenamiento y validación. Ya que esto hará que tu modelo, digamos que te esté mintiendo a la hora de que realices la prueba. Para realizar esta separación también existe una técnica conocida como cross-validation, de la cual es hablar en un video futuro. Y esta sirve si quieres optimizar tus datos, si tienes muy poca cantidad de datos. Sí, sí, sé que hablé bastante de parámetros e hiperparámetros. Y esta es una manera de recapitular lo que les mencioné. Vamos a comparar los parámetros con los hiperparámetros. Y pues bien, la primera cosa es que los parámetros son necesarios para hacer predicciones en nuevos datos. Mientras que los hiperparámetros son necesarios para aprender los parámetros que nos ayudarán a generar las predicciones en nuevos datos. La segunda es que los parámetros son ajustados automáticamente por el algoritmo. Mientras que los hiperparámetros son comúnmente establecidos por la persona que está realizando el entrenamiento. La tercera es que los parámetros son ajustados basándose completamente en los datos, utilizando un método estándar y bien conocido. Mientras que los hiperparámetros son ajustados basándose en heurísticas o las conocidas rules of time. Y la cuarta y última es que los parámetros son ajustados automáticamente a partir del conjunto de datos de entrenamiento. Mientras que los hiperparámetros son ajustados por nosotros a partir del set de validación. Esos asteriscos que están ahí es porque últimamente hay una nueva tendencia conocida como AutoML que puede ayudarnos a realizar este proceso de ajuste de hiperparámetros automáticamente. Pero también de esta les hablaré en un video futuro. Y pues bueno, ahí lo tienen. Espero este video les haya servido para entender la razón de separar nuestros datos entre entrenamiento, validación y prueba. Y también para entender un poco más la relación que tienen estos sets con los parámetros e hiperparámetros del algoritmo que estamos utilizando. Y pues bien, espero que este video les haya sido de utilidad y les haya resultado entretenido. Y ya saben si así fue, denle un me gusta y compártanle con alguien a quien más le pueda servir. Como les dije, hay muchos videos más que están por llegar. Así que suscríbanse si es que no lo han hecho. Y pues bueno, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!